Un cambio de plan, el controlor es mío Hasta este Kingdall hizo ustedes lo mío Un cambio de plan, el controlor es mío Las mujeres diez otras solo quieren un uniforme y pa' los gatos míos Cero contemplación a ninguno de aquellos que sí me hicieron los musú Ahora tengo a su jeba bailándome en cuero y viendo mis videos en YouTube Ahora que estoy soltero, con promesos no quiero Pero mi ex me llamó porque el día de su boda quiere que sea yo quien la arranque el liguero Ya no canto si no vio dinero en mi cuenta si mi bolsillo no revienta Bájese con noventa pa' comenzar y después de cantar lo que resta Perdón si le molesta, soy mi propio jefe, ando solo, no tengo una orquesta Relájate fresa, mis camejones, de allí seguiremos la fiesta Me gusta cuando no te comportas, cuando te me reportas Esta noche te quedas conmigo que quiero ver mami como te transportas Si mi abuela la corta y en una de esas la entrada a la casa me forza Usted te quiere y si lo hacemos encima en la moto o adentro del corsa No más haters, pene de mi brillo, delicado pero humilde y sencillo Si te metes con mamá o mi hijo, vas a ver mi dedo jalando un gatillo Muchos pesos para este estribillo, demasiado estilo pa' todo esto loquillo Los vecinos ahora me dicen pillo, saben que ahora el carro lo manejo yo La bruja se esconde y se escucha en mi voz Confía en mi impulso y en el tem de Dios La bruja se esconde y se escucha en mi voz Confía en mi impulso y en el tem de Dios La vivo no es inicio y mi tiempo de crisis superé cuando un cambio hice Y si no abandoné mis raíces, mi barrio y mi gente fue porque no quise Hay una voz que me dice, quiero que seamos cómplices Y me avise, cuando fulano tienen que morirse Ser amores como hice frustradas, que no andan en nada y viven enredadas Ni legales ni nada, que muerdan la almohada, chingando es la única jugada Ahora salgo a la calle y ganar, pa' que los demás no abren huevos na' Dame de bañar a mi hijo de oro y saca de esta mierda mamá Que lo mastique el que critique y lo chupe el que emite Mala información de mi hasta que vomite Aquí nadie compite, su envidia le inmite O haré que toda su jeva compre en creepy y me lo indite Cambio de plano el control de mí Hasta este que no le hiciste lo mío Cambio de plano el control de mí La jugada ya es otra, solo quiero money, family y pa' los gatos míos Hubo un cambio de plano el control de mí A Chate en King Barney si ustedes lo mío Hubo un cambio de plano el control de mí La jugada ya es otra, solo quiero money, family y pa' los gatos míos Agarra Y por here en la casa y desvíes Hab dudes Avante De los guayos mo'ettes forno La patilla más pesada del barrio, baby Durán Récord mí 2017 niños, este es el music, no se iré por allá, ah, a dónde van, suelta la que ya cae y no se iré por allá, ah, a dónde van, suelta la que ya cae